Ante la posibilidad de que la documentación del ciclo escolar 2012-2013 en escuelas con profesores afiliados a la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no sean validadas, el secretario general de la sección 59 del CENTE, Joaquín Echeverría Lara, aseguró que las boletas y certificados no pueden dejar de entregarse, porque el YEPO estaría incurriendo en una ilegalidad y atentado en contra del derecho a la educación de los alumnos. Asimismo, señaló que los padres de familia pueden estar seguros de que la documentación de sus hijos se hará válida. Y solicitarle de manera muy respetuosa a los funcionarios del gobierno del Estado que ya modifiquen esta postura, porque está fuera de toda razón, más allá de que los padres de familia, de que los maestros ahí con plaza o sin plaza no estén debidamente, prácticamente debidamente ubicados como ellos lo establecen o como ellos lo quieren, no pueden ellos evitar que los alumnos reciban educación primero y enseguida no pueden evitar que los documentos se les entreguen a los alumnos. La razón es de que la educación es un derecho universal que tienen los niños y jóvenes, que está en la Constitución Política, que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, en ese sentido, categóricamente, y bueno, yo le digo a la sociedad y a los padres de familia que han decidido inclinarse por la Sección 59, que lo de los documentos sí los van a tener.